CENIAT e Ipostel trasladan oficina para recibimiento de bultos postales desde el sector La Variante en el estado de Mérida hacia el Vigía en el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Dicha oficina estará abierta al público a partir de este 14 de mayo. Estamos instalando y reaperturando el sistema de bultos postales acá para darle mayor comodidad, celeridad y respuesta a los usuarios en lo que es la tramitación de los bultos postales que anteriormente lo teníamos ubicado en la sede principal de la aduana de Mérida ubicada en el sector La Variante en la carretera nacional Mérida y Vigía. Trasladamos este servicio, como les decía, para darle un mejor servicio al contribuyente que se sientan atendidos, que sea un proceso rápido, expedito y cómodo de manera que puedan realizar su operación en el menor tiempo posible. En el año 2013 se atendieron 1.067 bultos postales hasta la fecha llevamos 379 y eso es lo que nos dice que el servicio va en aumento. Gracias al trabajo articulado entre el Postel y el CENIAT los bultos postales permiten el recibimiento de mercancías de uso personal a nivel internacional. Su peso no debe exceder los 30 kilogramos. Sobre los requisitos para su retiro, William Namías, coordinador de operaciones y Postel, nos explica. Tres copias de la cédula, dos copias del RIF, unas estampillas postales por 0,9 bolívares fuertes y por supuesto apersonarse hasta acá, en el caso de ser persona natural.